Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Borsellos y estamos en un nuevo vídeo, en este caso la segunda parte de 10 cosas que tenemos que saber para ganar dinero en internet y que bueno son cosas que yo he ido poniendo en práctica, cosas que aconsejo realizar ya que sea por inexperiencia o por desconocimiento pues siempre podemos cometer alguna serie de errores o no hacer determinadas cosas que nos pueden ayudar en un futuro inmediato son otras 10 cosas ya que en el primer artículo aquí abajo lo tenéis si queréis echar un vistazo a la primera parte podéis entrar son 10 consejos que os dejo y aquí pues estamos con otros 10 más los cuales bueno vamos a ir comenzando por el primero el cual siempre recomiendo a todo el mundo ya que todo el mundo quiere ganar dinero de forma rápida al momento, sin esperas quiere avanzar más rápido de lo que se debería y por eso no hay que tener prisas, que no son buenas compañeras nosotros poco a poco tenemos que ir generando unas bases sólidas es decir, si nosotros queremos empezar a ganar dinero pues empezamos a conocer las páginas páginas que están pagando, negocios que nos pueden ayudar, herramientas para promocionarnos buscar referidos, es decir, un proceso es lento pero que poco a poco iremos construyendo pues esas bases, esos muros hasta llegar al tejado, en este caso un buen edificio en el cual pues se sostenga y tengamos un trabajo ya anterior que nos haya servido pues para evolucionar y no tener tantos problemas en seguir creciendo por eso no intentar correr más de la cuenta, no cansaros antes de la cuenta ya que si os cansáis o queréis correr más de la cuenta no vais a llegar al objetivo porque el objetivo que nosotros nos marquemos no se cumple de un día para otro como he dicho lleva un proceso, pueden ser unos días, unos días no, unos meses unos días es imposible, en unos meses, en unos años, depende pues el tipo de objetivo o lo grande que quieras llegar a ser, aprender de tus propios errores y además lo remarco no tengamos miedo a cometer errores, a probar cosas, a salir un poco pues un poco más de lo habitual de lo que normalmente podemos ir haciendo, esto nos ayuda a conocernos, nos ayuda a poder mejorar hacer las cosas diferente o mejor que las hacíamos con lo cual probar y no tener miedo a cometer errores y si los cometemos aprender y no volverlos a hacer, simplemente evolucionarlos, mejorarlos o cambiarlos analizar nuestros puntos fuertes, nosotros más o menos si somos nuevos vamos a ir investigando, vamos a ir curioseando vamos a ir viendo qué cosas hay, qué páginas, qué lugares y cómo trabajamos poco a poco vamos a ir sabiendo qué cosas nos gustan y qué cosas se nos dan mejor con lo cual si por poneros un ejemplo, se nos da bien un tipo de negocio o se nos da muy bien promocionar páginas pues enfocarlos más en ello pero sin olvidar el resto de tareas diarias que tenemos ya que no todo es apuestar a un solo disparo no dejar de buscar nuevas ideas y proyectos, nuestra herramienta más importante que es nuestro cerebro con lo cual tenemos ahí una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor siempre y más cuando empecéis seguramente os vendrán muchas ideas, muchos proyectos que os gustaría hacer con lo cual poneros en marcha, dar siempre vueltas, probar cosas, todas las ideas que se os vayan a ocurrir intentar llevarlas a cabo y no dejar desaprovechar ninguna oportunidad porque por mucho que nos pueda parecer una buena o una mala idea nunca sabemos el resultado que nos va a dar hasta que la ponemos en marcha así que buscar, no dejar siempre, dejar siempre a vuestro cerebro pues dando vueltas a qué cosas hacer en un futuro y estéis haciendo algo, pensar qué vais a seguir, qué queréis hacer en el futuro o qué es lo próximo que queréis hacer y así poco a poco vais ampliando vuestras habilidades, vais ampliando vuestros conocimientos y vais ampliando vuestras oportunidades tener un objetivo o meta nosotros nos tenemos que marcar un objetivo, eso sí, un objetivo real alcanzar y querer más o menos un periodo de tiempo en el que queremos alcanzarlo si nosotros queremos ganar determinada cantidad mensual en determinado tiempo como he dicho, siempre que sea un objetivo real y que podamos cumplir nos ponemos ese objetivo y trabajamos para conseguirlo siempre pensando en que queremos conseguir ese objetivo es una fuente de motivación la cual nos ayuda, nos hace no querer parar ya que si nosotros queremos y creemos en que esa posibilidad pueda ser real vamos a trabajar y vamos a poner todo nuestro empeño en que suceda y es como he dicho una fuente muy importante de motivación crear tu propia marca, es decir, cómo te conocen, cómo te van a ver es muy importante ya que para ello tenemos las páginas web tenemos nuestras redes sociales tenemos diferentes vías por las cuales poco a poco vamos a ir siendo conocidos al principio no nos va a ver, no nos va a conocer nadie pero poco a poco si vamos plantando semillitas por un lado, semillitas por el otro o por todo el camino que vayamos recorriendo vamos dejando semillitas, esas semillitas poco a poco la gente las va a ir reconociendo y vas a ver quiénes somos poco a poco por eso siempre es importante saber cómo quieren que nos conozcan la imagen que queremos dar, es decir, nuestro logo si queremos mostrar nuestra fotografía en nuestra cara si queremos mostrar una idea concreta de cómo quieren que nos vean yo en mi caso lleno de tus bolsillos tengo un logo, tengo tal, es decir, crearos vuestra propia marca como queréis que os conozcan y a partir de ahí tirar y tirar y tirar y poco a poco ir dejando esas semillitas que hagan que poco a poco os vayan reconociendo las redes sociales son importantes y esto viene enlazado con este consejo anterior que os acabo de dar las redes sociales son muy importantes ya que es una vía de promocionarnos es una vía de estar en contacto con la gente y para ello nos tendríamos que registrar en todas las plataformas de redes sociales como pueden ser, más importantes como pueden ser Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram o Twitter poco a poco nosotros ahí como he dicho dejamos nuestra marca, nuestro nombre y poco a poco vamos haciendo publicaciones y poco a poco los seguidores irán llegando además de que tenemos páginas donde podemos conseguir seguidores o podemos conseguir me gustas intercambiadores como pueden ser Fanslate por ejemplo y que también nos ayuda un poco a crecer un poquito o es una pequeña ayuda para crecer al principio ya que como he dicho siempre es más difícil cuando estamos comenzando busca, aprende y enseña nosotros cuando comenzamos hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerlas y queremos ponerlas en marcha y queremos hacerlas lo primero que hacemos es buscar información ver vídeos, ver artículos, leer algún libro buscar cómo se hace una vez que lo hemos buscado y hemos aprendido lo ponemos en marcha y aquí viene la tercera parte que es enseñar puede que haya gente que también quiera hacer lo mismo y podemos ayudarles a hacerlo aprender cómo se hace y nosotros facilitamos el proceso que nosotros mismos hemos ido poco a poco haciendo que es decir qué queremos hacer cómo se hace lo aprendemos y ahora lo enseñamos ya que en este caso también de esta forma conseguimos que la gente confíe en nosotros es una buena forma aparte de ayudar de querer ayudar a la gente es una buena forma de que ganemos la confianza de otras personas que poco a poco como he dicho también va enlazada con otro día anterior que es que poco a poco nos vayan conociendo las ideas buenas pueden llegar en cualquier momento con lo cual siempre siempre que tengamos en mente algo que queramos poner en marcha o que nos venga una idea que nosotros creamos que es muy buena nosotros lo que tenemos que hacer es siempre a no ser si tengamos un papel un bolígrafo o desde el propio móvil apuntar siempre lo que se os haya ocurrido no dejar pasar esa oportunidad porque las ideas van y vienen es decir tanto se nos puede venir esa idea que si no la apuntamos puede que se nos olvide y es una oportunidad que podríamos estar desaprovechando y la última último consejo más que consejo es que internet y un móvil o un ordenador nos bastan únicamente para comenzar a trabajar y a ganar dinero por internet no necesitamos más internet un ordenador un portátil o un sobremesa o un teléfono móvil con todo eso tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas muchas la mayoría de ellas gratuitas a nuestra disposición para empezar a trabajar y a ganar dinero por internet de forma gratuita con lo cual aquí no hay excusas es inversión mínima luego ya si te quieres invertir en otro tipo de aspectos lo puedes hacer pero en principio para ponerte en marcha para iniciarte un ordenador un móvil y internet tan solo esas tres cosas ya tendríamos excusas para comenzar a trabajar así que desde aquí ya finalizamos esta segunda parte de 10 cosas que tenemos que hacer para ganar dinero en internet espero que os hayan ayudado o os hayan servido y que os puedan servir en un futuro cuando si estéis iniciando o si os queréis iniciar pues que os puedan ayudar y simplemente desde aquí de lo que yo iré aprendiendo lo plasmo en este artículo y en este vídeo para que podáis ponerlo en marcha y podáis apoyaros en algo para poco a poco ir creciendo así que desde aquí cualquier duda sugerencia me la podéis dejar abajo en los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos una vez a todos adiós y